En medio de reclamos comenzó cobro de peaje en ruta a la Serena Ovalle durante los últimos días los usuarios han realizado protestas y anuncian que éstas van a continuar. El Ministerio de Obras Públicas destaca que la carretera permitirá disminuir los tiempos de viaje y elevará la seguridad. Hoy se inició el cobro de peajes en la doble vía ruta D-43 entre la Serena Coquimbo y Ovalle comenzó el pago de peaje en la ruta concesionada D-43 que une la Serena y Coquimbo con Ovalle en la región de Coquimbo. El cobro es de 2.500 pesos para los vehículos menores de 4.500 para buses y camiones y de 8.000 para camiones de más de dos ejes. La concesión involucra cerca de 80 kilómetros de doble calzada, incluido un bypass en el sector de pan de azúcar en Coquimbo, además de paraderos pasarelas, iluminación, elementos de seguridad vía y atraviesos, entre otras características. El cobro no dejó indiferente a la comunidad organizada de la capital de la provincia del Dimarí. El fin de semana pasado unas 500 personas incluyendo camioneros y empresarios de la locomoción colectiva menor y mayor realizaron una manifestación contando la circulación vehicular por algunos momentos por el alto valor. Las protestas van a continuar porque no estamos conforme con el valor. Hoy son 2.500 pesos y luego, cuando estén terminadas las obras, subirá a 2.900, señaló Fernando Elorza, vocero de los manifestantes de localidades como Higueritas Unidas y Pejerreyes. Los usuarios reconocen el buen estado de la vía que aún no está terminada, pero consideran demasiado elevado el cobro, y alegan que va a subir el valor de los pasajes de la locomoción colectiva hacia Ovalle. El gobernador del Dimarí, Darío Molina, dijo que, la empresa concesionaria SACIR ha hecho un esfuerzo en rebajar el peaje de manera momentánea, el Seremi de Obras Públicas Pablo Germán, celebró la operación de esta carretera, que, permitirá disminuir los tiempos de viaje y mejorar las condiciones de seguridad de los traslados.